Ayer me dijo que no, hoy me tiene que decir que sí. Para de llover, Gabriela Andrietti. A ver, Gaby, decíle que sí. Sí, sí, le voy a decir que sí a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Cecilia, muy buenas noches. Sí, va a dejar de llover a partir de la madrugada, pero todavía hay pequeños núcleos de tormenta que van a afectar principalmente al río de la Plata, también el sur de Entre Ríos y también la ciudad, el noreste de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el Servicio Meteorológico Nacional continúa emitiendo este aviso de alerta que posiblemente ya a partir de las 11 o 12 de la noche comience ya a disminuir, a cesar este aviso de alerta porque las condiciones meteorológicas tienden a mejorar. Ingresa una masa de aire un poco más fría, un poco más seca. Ya el viento está soplando del sector sur, por lo tanto, las condiciones meteorológicas mejoran a partir de la madrugada del día viernes. Por lo tanto, el tiempo descenderá la temperatura, el tiempo estará un poco más fresco, 7, la mínima, 15 grados la temperatura máxima con nubosidad en disminución. Por la tarde, nubosidad variable con vientos que irán de moderada a leve intensidad del sector sur. Condiciones meteorológicas muy buenas para este fin de semana con vientos leves del sector oeste, todavía fría la mañana del sábado, 6, la mínima, 17 grados la temperatura máxima con mucho más sol que nubes. Si lo haga parcialmente nublado el día domingo, continuará el tiempo frío, 5, la mínima, 14 grados la temperatura máxima. Buenas noticias entonces. Mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la madrugada y descenderá también la temperatura.